¿Qué pasa con los terrenos de la caja de jubilaciones que aparentemente se han mal vendido? Bueno, hay mucho malestar por esto, se está haciendo una investigación, la caja de jubilaciones ha puesto un abogado para que se pueda llevar esto si es posible a la justicia, pero yo digo, ¿cuál era la función del Honorable Consejo Deliberante o cuál es la función del Consejo Deliberante cuando la caja pone a la venta algún bien propio? Bueno, en este caso lo que el Consejo Deliberante debe hacer es recibir el balance todos los años, balance económico, de la caja. La caja venía teniendo desde la gestión de Broña una serie de atrasos en la presentación, de hecho nosotros no hemos recibido en tiempo y forma de la gestión anterior, antes de Walser, en tiempo y forma todos esos balances de la caja. Y por otra parte, en el Consejo Deliberante se designa un concejal para que represente al Ejecutivo dentro de la caja, que es algo que en realidad no tiene lógica, porque son dos representantes del Ejecutivo los que tienen que estar dentro del directorio de la caja. Sin embargo, desde el Ejecutivo se ha pedido que uno de esos dos representantes sea un concejal, esto justificándose en que habría una mayor apertura hacia el Consejo Deliberante y hacia la comunidad respecto de la información y de las decisiones que se toman en la caja. Ahora bien, también ha sucedido que al representante del Consejo Deliberante en la caja, que es el concejal Alberto Moreno, en reiteradas ocasiones, y según él lo ha manifestado, no se lo ha citado a reuniones de directorio y demás. Yo no sé si esto es un justificativo válido o no para presentarse, o para justificarse respecto de las decisiones que se han tomado en la caja, pero la realidad es que en el Consejo Deliberante esa era la parte que nos tocaba. Y respecto de los terrenos que vos mencionabas, nosotros teníamos conocimiento de esta situación, sobre todo cuando se presentó la renuncia de Broña. En su momento, personalmente, yo le había sugerido a Pablo Canali que hiciera la denuncia al respecto. Eso después no se concretó, no se hizo una denuncia de parte del Ejecutivo. Yo entiendo que era por no perjudicar al resto de las personas que integraban el directorio, y que posiblemente no tuvieran que ver con este hecho fraudulento, si es que se trataba de un hecho fraudulento que deberá corroborarse en la justicia. Bien. Entonces, el Consejo Deliberante, al tomar conocimiento, obró de la manera, en realidad, que obró Marisa Foloñer, diciéndole al Intendente que haga la denuncia, porque evidentemente la cosa estaba poniéndose espesa. ¿Esto es así? Lo que pasa es que lo lógico sería eso, cuando uno tiene dudas respecto de si un hecho sucede o ocurre de manera legal o ilegal, lo lógico sería hacer la denuncia y que la justicia determine si se trata de un hecho ilícito o lícito. Pero en su momento no se dio esa situación. Hay cierta comprensión, o yo lo entendí así en su momento, de parte del Ejecutivo, para con la gente que integraba el directorio de la Caja, respecto de si conocían todas estas situaciones o no. Porque como tampoco existen, en teoría, las actas donde se tomaran las decisiones, es imposible saber si estaban o no de acuerdo el resto de los integrantes de la Caja.